La semana que viene se llevará a cabo una conferencia sobre ceremonial empresario e institucional. Le damos detalles del evento. Buenos días, Rosana. Ante todo, muchas gracias. La conferencia es el día miércoles 20 de marzo y se trata de ceremonial empresario e institucional. ¿A quién está destinado? Está destinado a todos los empresarios, la gente que esté estudiando carreras afines con relaciones públicas, relaciones humanas, y bueno, por supuesto, todo aquel a quien le interese el tema de ceremonial y aprender a atender a las personas que por ahí son clientes o socios. ¿Cuáles son los objetivos que persiguen? Bueno, los objetivos son enseñarle a la gente, a los comerciantes, aprender a atender. Cuando nos suele pasar a todos que nos vamos a algún lugar y no nos atienden muy bien, en las instituciones públicas y también en las privadas, bueno, queremos llegar a toda esa gente y capacitarla con esta conferencia. Reiteramos, día, lugar y hora. Es el día miércoles 20 de marzo en el Salón de Conferencias del Colegio de Abogados, Tucumán 570, a las 19 horas. ¿Cómo es el tema de las entradas? Las entradas tienen un valor de 90 pesos por persona y tenemos entradas corporativas a 75 pesos a partir de 5 personas. Aquí en la pantalla figuran direcciones y número de teléfono. Así es. ¿Por quién está organizado? Sinergia Eventos.